hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de alahuelense dale like a este vídeo si apoyas al equipo de alahuelense llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de alahuelense versus herediano estamos hablando de la hornada 20 de 22 de la liga costa rica clausura 2022 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 5 pm para méxico panamá colombia perú ecuador comenzará a las 6 pm eeuu bolivia venezuela 7 pm argentina uruguay chile 8 pm en españa comenzará a las 11 estamos hablando pm muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de alahuelense versus herediano ok amigos noticias para costa rica por sus canales nacionales o por la señal de tivo sport o tv para eeuu por google en la aplicación de espiem play también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad partido que se dar domingo 8 de mayo de este año 2022 déjeme saber en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga costa rica clausura 2022 bueno amigos de noticias está la información que yo les tengo yo soy enteras de convictor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo